La campaña que se lleva desarrollando en el Partido Popular de Linares más de 20 años, de hecho, una de las campañas solidarias de más antigüedad de esta ciudad, la empezaron allá por los años 90 los integrantes de las nuevas generaciones de entonces, que ya peinan cana algunos de ellos, y que es verdad que nació con vocación de permanencia y que así se ha hecho gracias al esfuerzo histórico casi siempre de nuevas generaciones. Desde que la nueva Junta Directiva, que encabezo, tomó el mando, pues es verdad que a esta campaña que inicialmente empezó por nuevas generaciones se le unió también el Departamento de Bienestar Social y con un único propósito. Siempre es verdad que se ha desarrollado durante los días previos a la Navidad, pero no es menos cierto que durante todo el año se está trabajando en ella a través de recabar información de personas, de familias que lo están pasando mal en la ciudad y con las que nos comprometemos a lo largo del año, que en el momento que hagamos acopio de tanto de recursos alimenticios como de dinero, que lo hacemos también en algunas ocasiones, o de juguetes, o de cualquier otro elemento que pueda ser necesario para ayudar y trasladar un poquito de felicidad a las familias que peor lo están pasando de Linares, pues así lo hemos hecho. Pero este año queremos, somos un poquito más ambiciosos. Otros años hemos conseguido hasta 3.000 ahora Martín, bueno, que es un honor para mí, presentarles a todos ustedes a Martín de la Torre López. Martín de la Torre López ha entrado en la nueva Ejecutiva como Vicesecretario de Juventud y Deporte y es miembro activo de Nuevas Generaciones de Linares, que es el que este año va a liderar este proyecto y por el que tiene muchísimas ilusiones y muchísimas ganas de mejorarlo. Como les decía antes, han sido años que nos ha precedido esta campaña con mucho éxito, pero siempre queremos trabajar un poco más, queremos conseguir más cosas para que no solo sea un éxito, sino que sea todo un referente, como ya lo es, pero que seamos capaces de conseguir más elementos, no solo de alimentos, sino como les decía antes, también de juguetes, de ropa, de utensilios de la casa. A veces pensamos que no necesitamos un microondas y si alguien quiere traérnoslo para que se lo llevemos a otra familia, pues también será bien recibido. En definitiva, abrimos el abanico de las posibilidades para la recogida de todos estos elementos, para ayudar a familias que lo están pasando mal, braseros que no utilizan, estufas, potitos, pañales, comida, comida en perecedero. En definitiva, una amplia campaña que desarrollamos, empezamos desde el día de hoy, pero que ya venimos trabajando previamente, como les decía, con mucha antelación. Ahora lo que sí hacemos, para no tener las sedes llenas de comida durante todo el año, los vamos recepcionando, vamos a recoger los unos, otros no los traen. En definitiva, el Partido Popular de Linares, casi al 100%, se pone en marcha para que esta campaña sea de nuevo un éxito. Y poco más. Le voy a dejar a Martín que le explique todos los pormenores por qué hemos decidido presentarlo en rueda de prensa, qué es lo que queremos conseguir, cuál es la situación que nos envuelve actualmente a la ciudad y por qué estamos empeñados de forma especial, por qué estamos en que esta campaña sea un éxito. Y como decimos, por primera vez abrimos la posibilidad, aunque otro año lo hemos hecho, porque gente mayor no podía venir cargada de alimentos, nos dio dinero, porque este año también vamos a incidir en recoger dinero, porque algunas instituciones como, por ejemplo, Cáritas, nos han pedido que lo necesiten. El año que la distribución de alimentos la hicimos nosotros, la hizo el propio Partido Popular. En años anteriores se lo dábamos directamente a Cáritas, porque así no lo manifestaba Cáritas, que lo necesitaba. Pero es verdad que ya el año pasado nos dijo que ellos ya tenían muchos entes que colaboraban con ellos y que alimentos recibían muchos. Y como nosotros estamos trabajando todo el año acercándonos a esta gente, a estas familias desfavorecidas, sí que teníamos conocimiento real de muchas familias que lo estaban pasando mal. Y quiero deciros que el año pasado se hizo así y fue una experiencia que personalmente, yo no voy a decir que me marcó, porque sí sabía la situación de Linares, pero sí me hizo reflexionar sobre unas Navidades diferentes. Porque las personas, los miembros de la Comisión de Bienestar Social, con nuestros coches particulares, fuimos a llevarle a estas personas las bolsas con alimentos, pañales, potitos para los niños. Y fue desde luego a título personal enriquecedor como persona y como formación política y representante política, pues entiendo que muy saludable para acercarnos de otra forma a los problemas de las personas. Estuvimos hasta altas horas de la noche y la gente nos esperaba en sus casas sin acostarse para que les lleváramos estos alimentos. Fuimos receptores de mucho cariño, nosotros dimos solidaridad y ellos a cambio nos dieron ese abrazo fraternal que solo saben dar las personas que lo están pasando mal y que ven al Partido Popular como una esperanza, como algo que les llega en los días previos a la Navidad. Este año lo vamos a hacer igual, salvo que algo nos lo impida o que haya una necesidad imperiosa a la que tengamos que acudir, que ojalá no sea así. La distribución de los alimentos la vamos a hacer personal porque entendemos que nos da un reflejo mucho más real de cuál es la situación que se está padeciendo en Linares. Y créanme que no es fácil, es dura, pero hay que hacerla. Como cada año viene haciendo nuevas generaciones en colaboración con el área de bienestar social del Partido Popular de Linares, hoy tengo el orgullo y la tristeza de presentar la campaña de Un Kilo, Una Sonrisa, donde nos disponemos a recoger alimentos, ropa y juguetes para aquellas personas más desfavorecidas de Linares. Orgulloso porque año tras año seguimos sumando éxito en esta campaña, marcado siempre por la solidaridad de las personas linarenses que cuando se les pide ayuda por un motivo como éste siempre aportan su granito de harina. Y cómo no, por el trabajo altruista de los jóvenes de nuevas generaciones al igual que de los miembros del área de bienestar social del Partido Popular y del Partido Popular en general. En ediciones anteriores hemos conseguido 3.500 kilos de alimentos. Y este año, como no puede ser menos, no nos vamos a quedar en esas cifras, sino que queremos ir a más. No hemos puesto la meta de poder llegar a los 4.000 kilos, una cifra alta, pero seguro que con el trabajo y esfuerzo característico siempre de nuestra gran familia, el Partido Popular de Linares, lo vamos a conseguir. Entristecido también porque, por desgracia, es algo necesario. Y es que Linares está entre las 10 ciudades más pobres de España. Nueve de ellas son de Andalucía. Yo desde aquí le pregunto a la señora Díaz, ¿esto es casualidad? Yo creo que no. Y tampoco es casualidad que Linares se lleve la peor parte de esas nueve ciudades. Como por ejemplo, en Linares batimos todos los rankings que existen en pobreza. Uno de ellos más característicos es de la pobreza anclada, donde somos los primeros. Algo que parece no llegar al oído del señor Fernández ni de la señora Díaz, ya que no hacen nada para evitar que nuestra ciudad se sitúe en las escalofriantes cifras de un 42,2% de pobreza anclada. Nosotros, la verdad, que ante esta situación no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque nuestra prioridad es y siempre sean los linarenses. Y no vamos a permitir que, por la incompetencia de las medidas socialistas por la Junta y por nuestro ayuntamiento, sigan existiendo familias Linares pasando hambre. Y si ellos están cansados de trabajar, yo desde aquí les digo que nos dejen a nosotros. Desde el Partido Popular estamos más que preparados para llevar las riendas de nuestra ciudad y hacer de ellas una ciudad pionera a nivel andaluz y provincial. Desde aquí, del Partido Popular, demostramos una vez más que nosotros siempre ayudamos a los más desfavorecidos. Una idea y obra erróneamente caracterizada por la izquierda. Esto no es un trabajo ni de izquierda ni de derecha, esto es un trabajo de todos, dejando la ideología y los pensamientos a un lado que nos separan. Para concluir, diremos que, como información, la recogida de alimentos se va a llevar en la sede del Partido Popular, situada en la calle Menéndez Peraño, número 24. Por las tardes, desde luna a viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 8. Y tendremos hasta el 14 de diciembre para recoger cualquier tipo de alimentos, juguetes o ropa que nos pueda traer los linarenses. Como siempre, desde el Partido Popular esperamos vuestra colaboración y desde nuestra gran familia, que es el Partido Popular de Linares, os recibiremos con los brazos abiertos. Gracias. 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 Gracias.